Bienvenidos, nuevamente mi nombre es Ángel Velázquez, estoy en el departamento de ventas y bueno vamos a darles el recorrido, vamos a tratar de hacerlo lo más completo posible entiendo que venimos con un horario así que por favor tratemos de no separarnos para poder abarcar y tener la mayor parte de la información posible el hotel abrió el día 17 de diciembre, abrimos con solamente 343 habitaciones para empezar lo que son las pruebas ya oficialmente es el 20 de febrero que abrimos prácticamente con todo el inventario nuestro inventario es de 1183 habitaciones divididas en dos secciones viendo hacia el mar del lado derecho es Haidaway que es la sección solo adultos y el resto hacia la izquierda es el área de Royalton que es familiar nosotros prácticamente tenemos 8 meses de apertura, es un hotel nuevo pero tenemos completamente todas las opciones para nuestros clientes uno de ellos, uno de los valores agregados que tenemos es el internet inalámbrico es completamente incluido y a partir de la playa, albercas, habitaciones, restaurantes ustedes lo van a tener incluido tenemos más de 700 antenas repetidoras para que precisamente no pierdan la conexión y una vez que se puedan conectar caminando por todo el hotel no van a perderse bien, nos vamos a ir de este lado para conocer hola, muy buenos días no, nada más para darles la bienvenida yo soy el grupo Magrisha, nosotros somos los representantes de ventas que nos encontramos en la mesa de hospitalidad nosotros atendemos a los huéspedes cuando ellos llegan les damos su información de abuelo y les explicamos todos lo que puedan hacer un día antes de que los señores se van es cuando nosotros les damos la información de a qué hora van a pasar por ellos un día antes de que ellos se van es muy importante que cuando los huéspedes lleguen nos localicen ¿por qué? porque en muchos hoteles se maneja lo que es el tipo de batido porque se maneja lo que es la calle entonces es muy importante que llegando el huésped tenga contacto con nosotros para así nosotros darles toda la información adecuada para ellos ¿sale? bueno, aquí estoy para servirles, María González gracias estamos de este lado, como podrán ver, es la recepción principal la recepción de Royalton, solamente familias tenemos también una recepción exclusiva para lo que es adultos, que es Hideaway que está del otro lado, lo vamos a ver al regreso del recorrido esta es el área principal y el área común aquí en la parte de atrás van a encontrar desde lo que son tiendas de ropa, pollería, relojería y lo más importante que tenemos ahorita que es un valor agregado, el casino somos uno de los primeros hoteles en los que ya está empezando a promover lo que es un casino completamente como en Las Vegas la apuesta mínima es de 10 dólares o su equivalente en pesos este casino es una concesión, por lo tanto al ser una parte externa del hotel nosotros no otorgamos ni crédito ni cargo a la habitación todo es completamente directo con el hotel lo único que nosotros manejamos en el hotel es la barra libre que está dentro del casino tienen ruleta, tienen una mesa de blackjack y tienen 10 máquinas tragamonedas todo eso es al servicio de los clientes y únicamente los que se hospedan en Royalton tienen acceso, nadie de fuera lo tiene el casino abre desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana no hay mayores de edad y no hay realmente un mínimo de restricción por entrar o por permanecer ahí si ustedes gustan se la pueden pasar prácticamente toda una tarde hasta que cierren estamos ahora en el área de los restaurantes principales el hotel se van a dar cuenta la parte principal está diseñada como un centro comercial tenemos escaleras eléctricas, tenemos acceso prácticamente a lo que son los restaurantes estos son los restaurantes principales que tenemos el de la parte de atrás que ustedes ven se llama Hunter la especialidad es carnes y cortes finos este restaurante realmente es el número uno en cuanto a popularidad de nuestros clientes realmente les gusta por el sazón y por lo que es las porciones de carne este es el único restaurante que abre a partir de las 5 de la tarde y cierra hasta las 10 de la noche el resto de los restaurantes abre de 6 a 10 de la noche no requerimos reservaciones para los restaurantes es que conforme van llegando se les va atendiendo el tiempo máximo de espera que hemos probado en una temporada alta es de máximo 20 minutos de espera tomando en cuenta que como no necesitamos reservaciones se van desocupando las mesas por lapsos no tenemos realmente un sitio hay un programa que se llama Diamond Club este programa de Diamond Club tiene acceso a lo que es hacer reservaciones se los explicaré también junto con el área designada que tienen ellos pero básicamente de este lado está el restaurante Opa es un restaurante de comida mediterránea la particularidad de este restaurante es que contamos con dos platillos griegos preparados especialmente para nuestros clientes la mayoría de la comida mediterránea es en base a lo que es cordero que es la base principal que nosotros tenemos en los menús de este restaurante estamos en lo que es el Kids Club de su lado izquierdo van a poder verlo Kids Club es para niños de 4 a 12 años abre a partir de las 8 de la mañana y cierra a las 8 de la noche tenemos diferentes actividades para ellos durante todo el día desde enseñarles a cocinar, hacer pequeñas pizzas tenemos pinza la carita diferentes actividades en cuanto a lo que son tienen juegos, proyectamos películas y tenemos dos mascotas llamadas Max y Ruby estas mascotas son dos conejitos que salen en una parte del día no necesariamente a una hora específico salen, saludan a todos los niños del hotel regresan y tienen un show en la parte de adentro también este Kids Club tiene un mini teatro en la parte de arriba a costa de dos pisos en la parte de arriba del segundo piso hay unas pequeñas mesas de coque aéreo para que puedan también los niños jugar siempre hay al menos dos personas de nuestro staff ahí adentro para poder atender a los pequeños no se requiere de algún pago adicional contamos con servicio de niñera pero eso ya es completamente aparte el servicio de niñera tiene un costo de 15 dólares por niño, por hora máximo dos niños después de las 11 de la noche en dado caso que requieran un servicio nocturno se tendría que pagar el transporte ya sea Cancún o Playa del Carmen a la niña esto es importante que recomiendan a su cliente en dado caso de que ellos quieran vaya al servicio de niñera no hay guardería no, no es guardería ustedes vienen, dejan a los niños los niños se integran a las actividades semanales que tienen pero realmente no es una guardería como tal este que tienen a su lado izquierdo es nuestro parque acuático está abierto todos los días a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde este es para los que son los niños de 3 hasta 17 años los papás pueden estar ahí junto con los niños es lo que pedimos siempre tiene que haber un papá junto con el niño para evitar precisamente que se caigan que les pase algo siempre hay un guardabidas dando rondines alrededor de lo que es el parque acuático sin embargo siempre es responsabilidad de los padres venir con los niños tenemos en este momento la parte de atrás esta parte que ven tapada es una alberca de actividades estamos haciendo unas reparaciones para hacerla un poco más grande para que puedan entrar más gente aquí es donde realizamos por ejemplo la fiesta de espuma o la guerra de globos esas son algunas de las actividades que nosotros llevamos a cabo para todos nuestros huéspedes sobre todo aquí en esta área que es el área 100% familiar aparte de todas estas actividades de las dos actividades que les conté tenemos otras más como lo que son aquaerobics son estiramientos o de repente concursos que realiza nuestro departamento de animación en donde de repente se rifan algunas entradas al cocobongo para niños o algún otro souvenir por parte de la tienda de la tienda de logotipos de Royalton todo esto siempre hay música y siempre hay actividades diferentes para nuestros clientes siempre y cuando ellos quieran integrarse o no las actividades siempre son realizadas el restaurante también que ven allá es el restaurante gratis ese es de especialidad italiana ese es a la carta y abre para lo que es lunch y para cenas en total nuestro hotel nuestro hotel cuenta con 9 restaurantes a la carta y un buffet todos son prácticamente de una especialidad diferente realmente tenemos el suficiente los suficientes restaurantes para cubrir el hotel a un 100% el cual ya lo hemos hecho tanto en Semana Santa como ahora en las vacaciones generales pero denme una pregunta si denme los 9 restaurantes son para las dos secciones o solo en esta 9 restaurantes son 8 serían para esta sección para lo que es Royalton y solo hay uno exclusivo el cual vamos a ver que se llama El Dorado este restaurante es solamente de Hideaway los clientes que reserven Royalton no tienen acceso a Hideaway aun siendo adultos y los clientes de Hideaway tienen acceso a todo el complejo ustedes probablemente se van a dar cuenta en lo que es la diferenciación de tarifa entre un hotel Hideaway y un Royalton yo les indico que hagan este ejercicio y verán y se darán cuenta cual es la diferencia que pasa con Hideaway aparte de ser solo adultos tienen su propio restaurante tienen su propia alberca tienen prácticamente su propia área de playa el cliente realmente no desea ver a un solo niño a la redonda estando en sus vacaciones él puede permanecer ahí y va a tener todos los servicios un restaurante para comer un bar para beber y bueno sus habitaciones alrededor de la alberca o bien cerca de la playa no habría ningún problema tenemos diferentes actividades que ahorita les voy a enseñar de aquel lado para tratar de que ellos sientan que realmente llegaran a un hotel de solo adultos de este lado el restaurante que ustedes están viendo se llama Beach Grill este es un restaurante de especialidades como tipo hamburguesas snack este abre para lo que es lunch y cena es el único restaurante realmente que tenemos frente al mar todos los demás restaurantes están en la parte donde se presenté aquí adentro la palapa que ven aquí es la palapa de actividades de deportes acuáticos no motorizados que tienen incluidos en el todo incluido pueden solicitar desde un kayak desde una tabla como una tabla de sol para remar hasta lo que son unos pequeños veleros que ahorita no los tienen se llaman hobbycas estos pequeños veleros son también para nuestros clientes en este caso lo único que nosotros les pedimos es pagar un impuesto de 30 a 50 pesos que es por conservación de la recife nosotros estamos en un área de recife protegida está exactamente a un kilómetro de aquí por lo tanto es lo único que nosotros es el único impuesto que nosotros les pedimos pagar y lo pagan directamente aquí no es parte del hotel sino es para lo que es la conservación de la recife una vez que pagan este impuesto les entregan una banda la cual tienen que aportar durante toda su estancia para no volver a pagar es importante que les comenten en sus ventas para que no se la quiten después porque tendrían que pagar otra vez para poder volver a usar alguno de los de los kayaks o lo que necesitan es solamente un pago único para poder tener acceso de 30 a 50 pesos ya estamos todos vamos ahorita a ver las habitaciones vamos a ver tres tipos de habitaciones como somos muchos vamos a tratar de que les dé la explicación primero y después podamos entrar por grupos para poder tomar fotos vamos a ver primero lo que es la Luxury Junior Suite que es la básica la que ustedes le venden a sus clientes esta habitación puede ser con vista al jardín vista al mar o swim up son las albercas que ustedes están viendo cada categoría o cada vista tiene un costo diferente es muy importante que recalquemos eso con nuestros clientes porque a pesar de ser la básica tiene ese plus de la alberca o bien tiene el plus de la vista al mar por lo tanto esa es la diferencia también la segunda habitación que vamos a ver se llama Luxury Suite esta ya no es una Junior Suite es un poco más grande tiene un diseño interior diferente e igual es puede ser vista al mar vista al jardín y swim up todas estas todas estas habitaciones tienen esos diferenciales y todo tipo de categoría lo tienen lo tienen este lo tienen incluido todas las categorías perdón las tienen ustedes con Magnichat bueno esta es la habitación básica como les dije digamos que esto sería lo más feo que podría recibir su cliente cuando reserve esta es la básica puede ser una cama queen size o dos camas queen size todas sin excepción alguna tienen jacuzzi y sofá cama todas máxima ocupación es que manejamos aquí son cinco personas ya sea digamos cuatro adultos un niño es lo que permitimos no permitimos cinco adultos también es muy importante que les digan a pesar de ser cinco tienen que ser cuatro y un niño de cajón pero si aceptan cinco exactamente pero si aceptamos cinco podrían ser dos camas queen size y el sofá cama esa amenidad que ustedes ven ahí esa es para lunamileros y aniversario es importante que también cuando vengan celebrando una ocasión especial sus huéspedes bueno sus clientes nos lo mencionen en la reserva para que nosotros hagamos este este tipo de movimientos y enviarles esta amenidad esta amenidad no es sin cargo es prácticamente parte de nosotros entonces por eso es muy importante que ustedes nos digan viene celebrando también algo muy importante por favor normalmente nos dicen no ustedes pero nos dicen viene celebrando cumpleaños sí pero son dos tres personas en la habitación entonces no sabemos quién cumpleaños o si los tres cumplen años entonces para nosotros un servicio más personalizado es saber si la señora López o el señor López son los que cumplen años y dirigir el pastel simbólico al señor López y no solamente un no básico que diga feliz cumpleaños también a veces esos pequeños detalles importan y hablan mucho de lo que es un hotel y el servicio entonces eso es lo que estamos buscando nosotros aquí por eso también cuando pongan es cumpleaños el señor López y si viene dentro de las vacaciones todavía mucho mejor porque es todavía un plus adicional que tenemos la habitación tiene room service room service 24 horas no importa no hay un mínimo de platillos por ordenar o un mínimo de hora se puede ordenar todo el día desayuno, almuerzo y cena si gustan está incluida en la parte de allá donde está la señalita de nuestro servicio de modelo tenemos lo que son conectores USB para cargar los celulares ya no necesitan traerlos que son los conectores los cuadritos ya pueden cargarlos directamente ahí esa bocina que ven ahí también se conecta vía bluetooth para poder escuchar música así como me dijeron por ahí vamos a armar una pared ahí está ya la bocina nada más abrimos el balcón y listo ya está la alberca todos estos servicios que ustedes ven aquí exactamente hacemos una pool party todos los servicios que ustedes ven aquí son los que tienen exactamente también en la parte de Heideway es exactamente lo mismo la diferencia radica en el que es una zona familiar y es una sola zona de adultos sería la única diferencia nosotros aún estamos en la zona de familiar vamos a dirigirnos a la zona de adultos todavía falta realmente es una el hotel si se dan cuenta está construyendo una herradura entonces de derecha a izquierda la primera herradura en la parte de atrás esa es la única que es Heideway que es solo adultos esta es la siguiente categoría inmediata después de la que vimos esta es una habitación luxury suite ya no es junior suite es una suite con jacuzzi en la terraza ahorita no está el jacuzzi pero realmente los que son a partir del segundo tercer y cuarto piso tienen dos jacuzzi aparte de tener el que estamos viendo aquí tienen uno afuera también para nuestros clientes en este caso igual al igual que la anterior que vimos esta puede ser vista al jardín vista al mar y lo que es swim out obviamente la swim out ya no tiene jacuzzi puesto que tiene la alberca pero lo que son segundo, tercer y cuarto piso todas tienen el jacuzzi en el balcón entonces tendría prácticamente dos jacuzzi el que está aquí adentro y el de afuera puede ser como les dije dos camas queen size una cama queen size igual la máxima ocupación son cinco y tiene exactamente los mismos servicios que tiene la otra que vimos realmente la única diferencia es la ubicación de lo que es el jacuzzi y lo que es el tocador está un poco más amplio pero de ahí en fuera todos los servicios en general los tienen al igual que la otra estamos ahora en lo que es en la arena Diamond Club rápidamente les explico qué es Diamond Club no es un club vacacional es una categoría adicional que nosotros tenemos por ejemplo cualquiera de las dos de los dos tipos de habitaciones que vimos puede venir como Diamond Club de hecho en su catálogo ustedes la van a encontrar por ejemplo Luxury Junior Suite con Diamond Club qué significa Diamond Club son valores agregados que nosotros le damos a nuestros clientes no solo en la habitación sino fuera entrando por la habitación les ponemos cuatro botellas de licor una de whisky una de ron una de ginebra una de vodka y una de tequila de entrada eso es la bienvenida para nuestros huéspedes les ponemos los caballitos o los vasos jaiboleros que se le llaman aparte de todo esto el minibar sube de upgrade si ustedes vienen con niños se les colocan leches Hershey se les colocan jugos si ustedes vienen en lo que es Hydaway se les colocan todos los complementos para poder hacer bebidas con las botellas que ustedes tienen ahí dentro de la habitación saliendo de la habitación tienen ustedes un lounge que le llamamos un lounge Diamond Club el cual tiene tiene lo que son bebidas premium ahí si son bebidas premium ya es un óper por ejemplo aquí en los 16 bares ustedes van a encontrar desde una etiqueta negra un Don Julio y no hay realmente una distinción entre brazaletes o no desde el cliente que paga por la habitación básica hasta el que paga por la super habitación tienen acceso a ese bar ahora en Diamond Club tienen ya el óper y algunas bebidas ya seleccionadas premium aparte montamos nosotros lo que son bocadillos tanto calientes como frío durante todo el día y el acceso es restringido por una llave de los que son todos los clientes que están en Diamond Club adicional a esto tienen un mayordomo y un concierge personalizado el mayordomo recuerden les dije que es el único que puede hacer reservaciones para los clientes en los restaurantes este es un plus que también le estamos dando entonces el mayordomo les sugiere tomar un restaurante por cada día y les hace la reservación si ustedes quieren cambiarlo si ustedes quieren repetir en un restaurante pueden hacerlo el mayordomo es una de las funciones que tiene el mayordomo todavía más esta área que ustedes ven aquí es exclusiva de ellos es de Diamond Club nadie más tiene acceso más que lo que son los clientes de Diamond Club a esta área aquí siempre van a ver en la alberca van a ver meseros dando vueltas para poder atenderlos de manera personal en la área de la playa también hay un bar y también hay un mesero de playa para que pueda atenderlos ustedes no habrán necesidad de que se pare este restaurante que ven aquí se llama Armadillos es una fusión tejana mexicana para lo que es comida es exclusivo de Diamond Club únicamente pueden comer ahí para cenas ahorita lo estamos abriendo para todos lo que estamos buscando es eventualmente convertirlo ya en un restaurante exclusivo del área de Diamond Club para completar toda esta área esta área aún es para familias y para adultos todavía está mezclado las cajas estas que ven de aquí de este lado que dice el nexus estas son cajas fuertes para nuestros clientes ellos pueden dejar ahí su celular lo pueden dejar cargando porque tienen paneles solares con las que se carga la batería de la caja fuerte pueden dejar cargando su celular irán a dar regresar y el celular va a estar cargado adicional a esto tiene una nevera en la parte de atrás donde también el pool concierge le coloca aguas con hielo o bien bebidas con hielo refrescos latas de refresco para que ustedes se mantengan también hidratados todo este servicio que nosotros ofrecemos es básicamente Diamond Club todos estos servicios son los que ustedes pueden comentar al cliente que tendría comprando la habitación la pueden comprar directamente desde origen que es lo que se busca que ya ustedes ya hagan la mayor venta posible nosotros aquí lo vendemos si si lo vendemos pero obviamente nuestros precios comparados con lo que ustedes tienen por ser mayoristas son completamente a veces en un 200% más caro que lo que ustedes ofrecen entonces también para que el cliente se dé cuenta que la mejor opción es comprarlo de inicio con ustedes bienvenidos a Hideaway esta ya es la última parte del hotel esta es una área exclusiva de lo que es solo adultos es lo que le llamamos Hideaway at Royalton en la parte de atrás este restaurante El Dorado que les comenté tienen su propia alberca su propio bar todo esto es prácticamente para Hideaway como les dije aquí están lo que son las actividades que tenemos para nuestros clientes tenemos un show tenemos diferentes actividades desde cocina tenemos una champagne party que es en un en una sky wedding una terraza que tenemos en la parte de arriba tenemos también lo que son catas de tequila catas de vinos y quesos tenemos una fiesta de chocolate tenemos lo que son una fiesta en la playa todas estas actividades son exclusivas de Hideaway no se llevan a cabo en Royalton es muy importante que lo sepan para precisamente para que los clientes que visitan Hideaway sientan que están en un hotel completamente diferente siempre va a haber siempre va a haber alguna actividad para ellos desde una música en vivo clases de cocina etcétera todo eso es parte del todo incluido y no tienen que pagar absolutamente nada también es otra todo está incluido desde la cata de vinos hasta la cata de tequila todo está incluido hemos terminado les agradezco muchísimo el tiempo y obviamente el aguantar el calor que está bastante fuerte y eso que todavía ni siquiera hemos llegado a mediodía entonces la verdad es que ha estado haciendo un clima muy bonito es muy muy bueno para mandar a nuestros clientes para tenerlos aquí contentos siempre va a haber sol, calor muy rico nuevamente mi nombre es Ángel muchísimo gusto les vamos a dar unas pequeñas voltas ahorita al subir al camión ahí viene la información toda la información de nosotros viene una tarjeta de contacto cualquier cosa que ustedes necesiten estamos a sus órdenes pueden marcar al hotel sin ningún problema pedir por ventas para poder para ampliarles la información les gusta hacer que ustedes estén aquí realmente mi Magni Charter ha sido una buena alianza comercial con nosotros estamos tratando de poner todo lo mejor de nuestro lado gracias nuevamente se la pasen muy bien gracias 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 Gracias.